hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este vídeo extra un poquito por así decirlo un poquito pues la temática va a ser atentito triste estuve pensando por mucho tiempo si hacerlo no hacerlo porque este por varias razones este pero finalmente decidí hacérselo este y platicar un poco este sobre todo lo que está pasando ahora en el mundo todo lo que nos toca vivir a nosotros los que estamos el día de hoy aquí en esta tierra y pues nada entonces si les gustaría este pues escuchar la plática y verme maquiar porque pues es lo que voy a hacer mientras estaré platicando con ustedes pues obviamente quédense a ver este y bueno este primero este les comento que ya me apliqué la base de maquillaje el día de hoy usé la de beauty blender bounce la he usado nomás un par de veces así que bueno no voy a estar compartiendo con ustedes mis pensamientos sobre ella por el momento y la sellé también usé el corrector y la sellé con este polvo de milani que es shine proof powder el que tengo yo es el número 02 nude y el tono de la base es blenta 1.10 n y este les enseño solamente estos productos porque estos son nuevos digamos que para mí o en mi colección no y como pueden ver ni siquiera me he hecho las cejas me las haré al rato y el día de hoy quiero usar de nuevo esta paletita que este la estoy empezando a usar digamos la cutie palette la coral de de nabla cosmetics es lo que voy a usar en los ojos el día de hoy y también este voy a usar esta paletita esta sombra de bisou que se está acabando poco a poco la número 50 a marfil porque no hay ninguna sombra beach en esa en ese sexteto no bueno primero voy a aplicar la prebase de urban decay anti aging nada vamos a platicar un poquito tampoco quiero hacer este vídeo de hora y media de largo digamos así pero como les acabo de decir en la introducción estuve pues mucho tiempo bueno mucho digamos tampoco fueron tres años no pero esté pensando así y si hacer este vídeo vídeo no porque tampoco quiero traer cosas tristes o negativas por así decirlo a este canal y también a este espacio de youtube digamos así porque pues ya ya es suficiente digamos todo lo que lo que hay alrededor incluyendo youtube también obviamente y esté e incluso había escuchado en algún lado creo que jenloves reviews lo comentó que youtube prohíbe hablar sobre esto en youtube así que no sé espero que no me bloquee en el vídeo este si no eres como médico no tienes este ese conocimiento digamos que médico y se aplicando en la sombra de de bisou y este entonces para que y se entiende no este para que la gente no esté compartiendo este como se llama pues tal vez sugerencias o cosas así digamos este innecesarias digamos así no este entonces bueno se entiende no a entonces también otra fue otra de las razones pero también por otro lado este no sé si las pasa a mí me pasa a veces que pues tienes ese como sentir en el estómago no sé que dices este si no no lo saco de del pecho no este voy a seguir con la idea en la cabeza y no sé me va a estar molestando y no en mi cabeza no entonces dije bueno voy a platicar un poquito digamos así este sobre sobre esto sin sin mencionar muchos detalles tal vez este sin darles ningún consejo este médico ni nada por el estilo porque pues no soy médico no este ahora estoy tomando la paletita y este sí entonces este para que tampoco piensen a que este no me importa digamos así porque yo sí he estado bastante activa sobre en cuanto al tema en mis redes sociales en mi facebook personal donde pues no pocos están ahí no no puedo agregar a todos digamos en mi facebook personal este en el facebook de corazón mexicano tal vez menos activa en cuanto a la temática pero sí bastante activa en este como se llama en instastories en instagram este he platicado he tratado digamos que de darles ánimo a ustedes a pesar de que este porque luego siento que también nos olvidamos y a mí me pasa que todos somos humanos no todos vivimos en el mismo planeta y todo todos este más o menos este sentimos lo mismo en este momento que se preocupación miedo este pues estrés todo todos esos pensamientos pues negativos digamos así no pero también pienso que a lo mejor no todos pero si tenemos pues esa esperanza de que esto no va a durar este años no digamos así este si va a durar varias semanas o incluso meses esperemos que no sean ocho meses o diez o doce meses no entonces este por eso decidí también hacer este vídeo bueno voy a agarrar esta sombrita rosa que se llama feelings como que combina con con lo que acabo de este va muy bien con lo que acabo de comentar no el sentir de creo que ahora sí que podríamos decir que de todos nosotros este bueno aunque hay gente muy como o parece como despreocupada no sé este a veces me parece que hay gente no solamente en este momento que piensan que son como no sé inmortales que que las cosas que pasan en el mundo pasan al otro lado del mundo y no donde uno está o que que nunca van a pasar esas cosas en su país este su país o sea natal o donde reside uno o este en su ciudad su pueblo lo que sea y este o sea está bien a lo mejor no es que no tomarlo en serio sino que tal vez no estresarse tan tanto o tratar de tomarlo con con calma digamos así pero por otro lado está ahí hay mucha gente pues yo digo que irresponsable no uno no puede dejar de vivir obviamente pero algunas cosas lamentablemente aunque no nos guste este nos nos moleste la situación este nos haga enojar y todo se le gustan las cosas tienen que parar en este momento ahora sí que no por el bien tuyo o mío sino por los todos digamos o sea por todos a toda la gente literalmente en la tierra no entonces sí este veo que pues hay gente así como que no pasa nada no y este yo también al principio incluso pues pensaba que pues a lo mejor no era no era tan grave pero ya este después de como dos semanas o así cuando la situación se puso se puso mucho más grave dije no bueno esto sí que este no no es de esas situaciones de no pasa nada si pasa no y entonces este y cuando te dicen este que no salgas de tu casa si no es no es necesario pues pues hazlo no si si tienes esa posibilidad digamos así porque yo entiendo que no todos tienen esa posibilidad de no salir a la casa y el problema es también que está bien si tú puedes trabajar desde la casa o sea si tu compañía te da ese esa posibilidad digamos así pues aprovechala no pero hay trabajos que uno no puede hacer desde la casa o incluyendo yo que este hago traducciones yo si las hago desde la casa pero en este momento nadie va a querer traducir nada entonces este aunque yo tenga esa posibilidad realmente la vida se para la vida económica de mía de mi familia o sea se para en este momento hasta que pues la cosa empiece a mejorar por así decirlo no voy a voy a tomar la sombra café que se llama anyway y este entonces este hay trabajos que aunque uno pueda hacer este en casa o desde la casa este aún así no va a generar dinero este sea yo por ejemplo una amiga me comentó que también es traductora pero ella vive en lituania y traduce traduce películas este traduce series etcétera entonces como ella dice está bien yo trabajo desde la casa pero si no va a ver quién en este quien suba todo este al sistema yo no voy a tener material para traducir y eso se traduce a que no voy a poder trabajar y ganar dinero no y tengo este tengo un préstamo bancario este tengo que comer como cualquier persona no este incluyendo a lo mejor necesite otra cosa más este medicamento tal vez llegue a necesitar ojalá y no entonces digo si ustedes si tienen la posibilidad este seguir trabajando en casa y generar dinero para ustedes para su familia pues aprovechen no no digamos así y si es difícil estar en casa aunque yo soy muy muy casera digamos así me gusta estar en casa y todo pero este yo casi no salgo aquí en méxico este no porque no me guste sino por seguridad por porque para que yo no tenga que andar toda tensa por las calles y este tengo esa posibilidad digamos de no salir este y que tampoco mi esposo esté muy preocupado digamos así de que salí este con mi mi hija y todo entonces este rara vez salgo y salimos los fines de semana entonces ahora ya ni los fines de semana uno puede salir bueno si puedes técnicamente siempre y cuando no no estés básicamente cerca no cerca de la gente ahora sí que podríamos decir que somos los enemigos los enemigos de unos de los otros no básicamente porque es algo que este no puedes saber quién y cuándo no esté porque no 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 puedes decir ah bueno este es que si tocas te ensucias la mano y ves no lo sucio es que es algo que no se ve no no se siente en el momento por así decirlo no te dan toques o cosas sino ojalá no entonces este digo realmente eso este aparte de lo triste de que la gente se enferma y muy gravemente no todos gracias a dios este pues se para la vida económica y uno pues tiene que seguir alimentándose al menos hay países que gracias a dios este van a ayudarle a la gente no de su país este económicamente hablando no pero hay otros países que no lo van a hacer no lo van a poder o querer o qué sé hacer y entonces dices o sea literalmente ahora sí que te puedes morir de hambre no si no te mueres de esto no entonces bueno realmente me preocupa muchísimo esa situación me da miedo yo soy un humano un ser humano como ustedes este entonces si me si me da miedo y este no voy a mentir que no y este porque es que yo creo que todo lo desconocido por así decirlo la incertidumbre es lo que nos da miedo tal vez no a todos pero muchos es no saber qué pasará no o cuándo terminará y todo esto pues nada entonces eso es lo que pues lo que quería comentarles en este videito digamos así este un poquito digo no quiero hacer un vídeo de hora y media de largo ahora voy a aplicar este coral amber en en todo el párpado móvil a ver qué dónde están mis brochas bueno voy a agarrar este sí entonces es esto lo preocupante o sea primero te preocupa que no te vayas a enfermar que se supone así lo he visto en diferentes idiomas he leído que finalmente nos vamos a enfermar todos no pero lo bueno digamos de esto es que el mayor porcentaje de la gente no se va a enfermar de forma grave no muchos ni siquiera nos vamos a dar cuenta o se van a dar cuenta de que de que se enfermaron no incluyendo a los niños o tal vez la mayoría son los niños no esté pero este pero aún así lo que nadie en esta tierra quiere seas rico o pobre es enfermarse no de lo que sea entonces esto es lo que estoy aplicando la misma sobra con el dedo y este entonces esto es lo que es lo primero que nos da miedo y luego sigue pues la incertidumbre en cuanto a la economía no que pasará con todos los negocios y todo este lo único que esté por ejemplo en europa y está abierto pues en farmacias tiendas de comida y ya es bueno el día de hoy no sé cuando suba este vídeo no sé cómo va a estar la situación no yo espero de verdad que empiece a mejorar y que aquí en méxico no empeore a mil no porque luego uno ya ni sabe este se cree lo que dice que que no está todo tan mal o sea que realmente no está tan mal o esconden la información real no sé la verdad es que tantas tantas preguntas tantas especulaciones tantas dudas sigamos así bueno estoy aquí difuminando un poquito también un poco más de sombra café y bueno ya me hice el otro ojo ahora lo que voy a hacer voy a tomar esta sombra a café y la voy a poner en la parte exterior digamos así en la parte final de del párpado inferior también un poco de sombra bronce más cerca de las del lagrimal y en el lagrimal la sombra mandarin la sombra anaranjada esta sombra bonita me voy a delinear en los ojos con el delineador stay put mad de milán que también es nuevo en mi colección y como rímel voy a usar este de maybelline lash sensational a full fan effect y bueno como pueden ver ya básicamente terminen los ojos voy a ponerme unas pestañas postizas que donde puse a esta este voy a poner las iconic light de a house of lashes y este ya me hice las cejas me puse el bronceador que es este bright and butter bronzer de physicians formula el tono san x bronzer a como mi rubor usé este de milani el famoso 0 sin número 0 5 luminoso y ahora como iluminador voy a usar el iluminador a pelo tog de a de como se llama de ofra y donde está mi brochita si entonces es lo que quise hablar este el día de hoy en este videito que pues vamos a ver qué tan largo salió y también este para decirles que pues mientras pueda yo seguiré este subiéndoles videos y este para no sé para que se distraigan un poquito este distraigan la mente de todas las noticias que con las que nos bombardean cada segundo literalmente mundiales y locales digamos sobre el tema este porque yo creo que es difícil pero no es sano estar pensando todo el tiempo sobre lo mismo y pues es bueno distraerse con lo que sea si no les gustan los videos de youtube este este pues lean libros este vean no sé películas o algo así este jueguen si tienen hijos jueguen con ellos pero este pero si o sea traten de distraerse aunque sea un par de horas al día digamos así con con algo pues con lo que sea que pues que les sirva digamos como distracción y pues el hecho de que yo siga subiendo videos no quiere decir que no me importa el tema que este no le esté dando digamos que este importancia sino que al revés no esté mientras yo pueda subir videos este una o dos veces a la semana al menos y este para que pues ustedes se distraigan así como yo me distraigo un poquito distraigo mi mente pues viendo videos también y bueno pues ya terminé mi maquillaje y aquí termino también el video los últimos productos que usé es el magic pencil de nabla cosmetics el tono nude y en los labios usé el tintaline para los labios de bisu el tono 05 y pues el gloss que están viendo es este oso juicy oso juicy no me acuerdo de de color pop el tono que tengo yo es let it happen es el único que tengo en mi colección y pues este es todo o sea mi maquillaje del día de hoy que sé que el maquillaje ahora no es una este prioridad no es lo más importante incluso nunca lo es pero también es una forma de distracción o sea para distraer la mente y para pensar en algo pues bonito digamos a por un ratito al menos lo es a para mí y yo sé que para muchas personas a otras personas también tal vez a ustedes no se hacen el maquillaje pero tal vez les gusta ver como este como la gente lo hace no en sus canales sea mío o el de quien sea no y tal vez de pues a les a ese tipo de videos digamos les sirvan para distraerse un poquito como ya se lo he dicho mil veces pero pues nada para finalizar para terminar este vídeo por favor cuídense mucho este a la vencer las manos más de lo que normal normalmente lo hacen que yo me las hago muchísimo pero bueno este y aunque yo no salgo este como se llama de de mi casa a mucho aún así sigo lavándome las manos a igual de mucho o más no sé no no me he puesto a contar digamos este mi hija también y este este y mi esposo obviamente también porque es el quien sale este a hacer la compra y pues sigue trabajando lo poco mucho que se puede todavía y este y ustedes pues no sé yo creo que nos tenemos que apoyar muchísimo ahora en estos tiempos en todos los sentidos este el apoyo puede ser tanto una llamada como a ir a hacer la compra este la despensa digamos comprar la despensa a alguien que que no lo puede hacer o está en ese grupo como de mayor riesgo digamos así este no salir de la casa también es de mucha ayuda para muchas personas digamos así y este y si pueden económicamente hablando darle dinero a alguien prestarle o regalarle alguien dinero para que se compre su comida porque de verdad no tiene esa persona acá no no o sea cualquier ayuda yo creo que es muy importante en este momento y pues hay que agradecerles a los médicos que están están haciendo todo lo posible y más allá de sus límites digamos que físicos como humanos se les agradece mucho esto y pues nada cuídense mucho